¡Hola bichos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi página. Yo soy Estrella. Quiero disculparme porque, you know, no he puesto videos. Mi vida está un poco... Pero gracias a Dios estamos aquí. En Instagram le pregunté a varias gente que me mandara preguntas para que yo pudiera responder. Para que sepan un poco más de mí. Aquí voy a poner mi app para que me vayan a seguir a Instagram si tienen Instagram. Empecemos. Me pregunta si hicieras un video con un youtubero, ¿quién sería? Una persona que viene de mente es Soledad Mejía. Me encantan sus videos porque ayudan a la gente mayor y gente necesidad en El Salvador. So, me encanta, you know, me gustaría hacer un video con ella. No sé quién más, pero cualquier persona que sigo en mis redes sociales, me encantaría. Mi segunda pregunta. ¿Quién es tu primo favorito? Oh, ¿por qué tirarme abajo de luz así? Es... Esa persona. Es tan chiva y lo quiero mucho, so... Ok. Otra pregunta. ¿Por qué llamo mis videos memorias? Ok. La razón por qué llamo mis videos memorias es porque es una memoria para mí. Es una memoria que hice con mi familia, con mis amigos, que estoy compartiendo con ustedes. Por eso mis videos son un poquito más diferentes, si notan, porque es como una memoria. Y... Por eso los llamo así, por eso firmo así, porque es una memoria que estoy compartiendo con ustedes, que es tan linda y tan preciosa, que es tan especial para mí. Yeah. Uh. ¿Cantas o tocas un instrumento? Cuando era chiquita, tocaba el violín. Hoy de grande... No. No me acuerdo nada, pero sí tocaba el violín y me encanta el violín. So... Espero, hopefully, que en el futuro empiece otra vez a hacerlo porque sí, me encanta el violín. Canto. Uh. Para no... You know... Para que no me odie, mejor no voy a hacerlo. ¿Qué país te gustaría visitar? Me gustaría visitar Europa, Francia, Italia, Rusia, Alemania, Iceland, Ireland, Scotland, um... Corea, Japón... You know, yo puedo seguir. Like... Puedo seguir. Me gusta, ya, bastantes lugares que quiero ir. Um... Yeah. Ok, otra pregunta que me hicieron. ¿Qué hacen tus aficiones o qué haces en tu pasatiempo? So, a mí me encanta leer, like, Hunger Games, The Selection Series, The Sandcastle Empire. Puedo mencionar bastantes de ahí que me gusta leer. Um... También me... Um... He hecho oídos de minis. Si han visto mis videos pasados Disney, yo hice los que... Um... Mini ears que estamos usando. Um... So, crafts. Pintar también. Um... No sé si cuenta dormir. Si cuenta, también dormir. ¿Qué significa bichos? Uh, buena pregunta. Ok, si yo soy salvadoreña. Um... En El Salvador es como una palabra describiendo un niño. Como alguien menor. So, like... Puedes decir, oh, el bicho que está allá. O, el bicho fue a la marqueta. Um... Es como decir, oh, ese niño fue a la marqueta. O ese, you know. Es a casa así como alguien menor. Um... Muchos usan cipote o cipota. Pero me gusta bichos. No sé por qué es menos común y casi no se usa. So, yeah. Eso significa bichos. Es una palabra salvadoreña como que describe a un niño o a alguien menor. ¿Cuántos... Oh... ¿Cuántas mascotas has tenido? Um... He tenido dos en mi tiempo. Um... Cuando era pequeña tenía un pescado que se llamaba... Um... Rainbow o arcoiris. Y... Um... Si han visto mi video pasado también. Um... Tengo un perro que se llama... Um... Oli. So... Quiero a Oli. Tiene dos años. Cabe de cumplir dos años en octubre 24. Otra pregunta. Uh... ¿Por qué hiciste un canal YouTube? So... La... Qué buena pregunta. So... ¿Por qué hice un canal YouTube? Porque... Um... Quise arrepentirme de no hacerlo. Porque es un... Es un deseo... Um... Que tenías. So... Dije... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Like... ¿Por qué no hacerlo? So... Por eso lo hice. Y le quiero agradecer a mucha gente que... You know... Ha suscribido. Da like. Y... Ha comentado. Porque... You know... Están haciendo... Algo que... Que... Es un sueño para mí. So... Muchas gracias. Y... Ya... Por eso lo hice. Porque no quise arrepentir de no hacerlo. Y quieres hacer algo diferente. La última pregunta. ¿Qué otras cosas tenerías en una isla si estuvieras atrapada? Mmm... Uh... Buena pregunta. Yo soy bien realística. Y quiero sobrevivir. So... Un cuchillo para cortar coco. Un... Um... Oh... Filtro de agua. Un bote. Para filtrar agua. Porque, you know... Necesitamos agua. Um... Y eso de fuego. Para poder prender. Porque yo no sé cómo hacerlo con el palo. O si no una... Uh... Como una colchita o algo. Para... You know... Estar calentita. So... Eso. Uh... Yeah. Ok. Eso fueron todas las preguntas. Muchas gracias por sometirlas. Um... Vayan a mi Instagram. Y síganme. Um... Por favor no se olviden de suscribirse. Dale like. Y comenten abajo. Me encantaría de ver sus opiniones. Que hicieran ustedes. Y ya. Los veo en mi próximo video. Y los quiero. Bye bichos. Chau.